Esta importante grabación fue obtenida por un pasajero desde la ventanilla de una aeronave de tipo comercial cuando sobrevolaba la ciudad de Houston el 14 de enero del 2024. Nos deja ver que estos objetos continúan manifestándose en nuestro mundo y lo cercano que se presentan de los aviones ahora es más frecuente y significa un riesgo para la navegación aérea.